Hola, hola chicos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Vamos a comenzar una lectura. Ya estamos, o ya casi comenzamos el mes de diciembre. Entonces, yo ya hice una lectura sobre el mes de diciembre, pero quiero hacer otra sobre el mes de diciembre. ¿Qué es lo que viene para ti y para tu energía como pareja? Si va a haber algún cambio entre ustedes dos en la relación en este mes de diciembre. Un mes muy especial. Así que, bueno, vamos a mover la energía y vamos a comenzar la lectura, chicos, agradeciendo a todas las personas que me dejan sus mensajes. Gracias a todos, chicos. Y, bueno, les voy a platicar algo que me ha estado aquí como comiendo el cerebro. Tengo muchísimas ganas de llegar a 100,000 seguidores aquí en YouTube. Tengo muchísimo afán. No sé por qué, pero tengo como eso que se me ha puesto en mi cabeza de conseguir los 100,000. Solamente es por tener el reconocimiento de la página de llegar a ese número porque es un número muy importante. Entonces, chicos, yo les pido, por favor, que si ustedes aún no se suscriben a mi canal, me sigan. Es lo único que tienen que hacer. Esto es gratis. Todo es gratis. Necesitan solamente seguirme, compartirme. Cuando ustedes ven el video, por favor, compártanme con otras personas para que más personas me conozcan y sepan que yo estoy aquí. ¿Cuál es mi trabajo? Y así yo pueda llegar a mi soñado 100,000. O sea, es para mí un sueño. Así como cuando yo comencé en TikTok, yo mi sueño era llegar a 10,000 y ahorita tengo casi 80,000 seguidores. Es mi plataforma más fuerte. Y quisiera que también YouTube se convirtiera en una plataforma así de fuerte para mí. Así que, bueno, estoy con esa meta y solamente se los quería expresar para que ustedes puedan apoyarme. Porque yo, si ustedes no lo hacen, yo no voy a llegar a ningún sitio. Entonces, de ustedes, de su apoyo, depende que yo pueda lograr. Y tú dices, ¿pero por qué ella quiere 100,000? Bueno, porque quiero recibir una placa de YouTube. No voy a ganar nada económicamente con la placa, pero me gustaría mucho tener ese reconocimiento de esta plataforma. De verdad, me quiero ganar esa placa, chicos. La he visto en otros influencers, en otras personas que andan por aquí. Y yo no sé, yo la quiero y solamente porque tengo esa ilusión. Porque sé que con eso voy, el demostrarme a mí que voy a lograr algo que he deseado mucho. Ya tengo más de dos años aquí y no lo he podido lograr. Yo sé que mi contenido quizás no le guste a mucha gente. Es un contenido diferente. Y no tengo el, digamos así, la ayuda para poder subir. Entonces, yo solamente les pido, chicos, por favor que se suscriban, compartan el video y le den me gusta. Eso es todo. Para que yo pueda llegar a esos soñados 100,000. Así que, bueno, dicho esto, chicos, gracias a todos por estar acá. Quédense hasta el final. Si no resuena la lectura, no pasa nada. Simplemente déjala y libérala. El mensaje no era para ti. Y quédate con lo que te guste, con lo que resuene, con lo que tú sientas. ¿Ok? Hoy vamos a tener una canalización, porque yo lo venía diciendo de unos días atrás. Y voy a canalizar para ustedes sobre tu persona especial. En este mes de diciembre. Cualquier cosa que esta persona quiera decirte que pueda llegar a pasar para este mes de diciembre, lo vamos a ver aquí, chicos. Así es que vamos a comenzar la lectura. Y hay que dejar que esa energía hable. Así que comencemos, chicos, con la canalización de tu persona especial. Pueden cerrar sus ojos y pueden entrar en concentración, atrayendo a esa persona en voz baja o en voz alta, diciendo su nombre, pensando en una situación bonita, donde ustedes todavía estaban juntos. Atraer a esa persona para que así resuene esta canalización. Comencemos, chicos. No puedo dejar de pensar en ti. Es algo que por más que yo trato de liberarte de mi mente, no me deja. Siento que estoy llegando a un momento donde creo que me equivoqué de la decisión que tomé. Recuerdo mucho todos los momentos que vivimos juntos y creo que es por eso que no te logro soltar. Por eso no logro olvidarte. Por eso te amo igual que siempre. Porque vives en mis recuerdos, en mis sueños. Me dolió mucho haberme alejado de ti. Me duele tanto no poder estar a tu lado porque realmente fui un cobarde. No supe cómo manejar esta situación. En realidad creo que nunca estuve preparado para dejarte ir. Pero quiero que sepas que aún con la distancia, mi sentimiento, mi amor está ahí. Todas las noches principalmente es cuando más te recuerdo. Cuando más llegan todos esos recuerdos a mi mente. Y también quiero que sepas que si yo me fui, no es porque yo lo deseaba. Tengo el corazón roto y al igual que tú también sufro. Y aunque parece ser que yo fui una persona egoísta, mala. No fue así. Creo que ya había dañado demasiado esta relación. Y no supe cómo manejar esto. Por eso tuve que alejarme. Por eso tuve que lastimarte. Por eso tuve que romper esto. Esto tan hermoso que tenemos, que teníamos tú y yo. Yo me voy a comunicar contigo. Va a llegar el momento en el que yo lo haga. Lo he intentado hacer en otras ocasiones. Pero me arrepiento. Sé que mi orgullo es algo que yo tengo que dominar. Porque aún pretendo que tú me perdones. Y aunque yo sé que yo fui quien cometió todos los mayores errores. Y sé que aunque fui yo quien provocó esta ruptura. Aún así, pretendo que tú me perdones. Yo voy a comunicarme. Tú vas a saber de mí muy pronto. Si tú crees que yo no sufro. Si tú crees que a mí no me duele. Pues te equivocas. Porque yo también he pasado noches sin dormir. Te he tenido hasta en mis sueños. Pensando que quizás algo has hecho de mí. Porque por más que lo intento. Por más que trato de pasar mi día. Sin estar pensando en ti. En lo que pasó. En ese momento donde terminamos. En los momentos disfrutados. No puedo. No lo puedo liberar. Tengo que armarme de valor y de fuerza. Porque sé que todavía no es el momento en el que tú y yo podamos estar juntos. Sé que no depende de mí también la decisión de regresar a la relación. Porque fui yo quien se equivocó. Fui yo quien decidió alejarse. Y tengo que ser yo quien arregle todo esto. Tengo mucho miedo de que quizás en este tiempo tú ya estés con alguien más. De que quizás no puedas perdonarme. De que quizás los papeles se inviertan. Y después me convierta yo. En un error para ti. Tengo mucho miedo de que cuando yo regrese tú estés con otra persona. Y todo ese amor que tenías hacia mí ya no exista. Sé que tendré que pagar todo lo que hice. Y sé también que el karma para mí llegará. Pero yo lo único que quiero es decirte. Perdóname. Quizás en su momento no tomé la relación con la mayor seriedad. Sino que comencé una relación como un juego. Como una aventura. Como algo que realmente en ese momento no sentía que era algo serio. Nunca debí haberte mentido. Nunca debí haberte engañado. Nunca debí haberte sido infiel. Pero las cosas no se pueden cambiar. No sé cómo salir de mi pasado. No sé cómo soltar todos estos recuerdos. Y tampoco tengo valor de volver. Estoy como encerrado. O como me siento como atrapado en mí mismo. En mis propios pensamientos. En mis propias tonterías. Siento que me ahogo por no saber cómo hablar. Por no saber cómo resolver. Tengo miedo de que te canses de esperarme. Tengo miedo de que dejes de quererme. Sabes que existe otra persona en mi vida. Y aunque tú nunca exigiste nada. Fui yo quien prometió cosas. Fui yo quien te dijo que sí lo iba a hacer. Y al final no lo hizo. Me cuesta mucho trabajo aceptar que te estoy perdiendo. Pero también me cuesta mucho trabajo soltar esta energía con la que me encuentro. Estoy esperando arreglar algunas cosas para poder acercarme a ti. Yo quiero saber de ti. Yo voy a ofrecerte. Yo voy a hablar. Yo voy a pedir perdón. Pero soy cobarde y lo acepto. No quiero que pienses que me aproveché de la situación. Que me aproveché de ti. Me enamoré. Cuando menos lo imaginé. Y caí en mi propia trampa. Porque lo que comenzó como un juego. Para mí. Se terminó en el amor más grande que nunca antes había vivido. Sé que tengo que hacer cambios. Sé que tengo que luchar por lo que quiero. Pero mi egoísmo. Mi orgullo. Es algo que no me deja ver más allá. Te amo. Te amo. Y ahora me arrepiento demasiado de no haber hecho las cosas diferentes. De no haberte demostrado. De no haberte lo dicho. Simplemente yo esperaba a que tú te dices cuenta de que yo te amaba sin decir nada. Sé que voy a perder mucho si llego a perderte para siempre. Pero tendré que comenzar de nuevo. Y tendremos o tendré que dejar el pasado atrás. Para que si tú llegas a darme otra oportunidad. Así yo pueda hacer las cosas diferente. La última carta que esta persona da es un pensamiento para ti. Significa que esa persona nunca ha podido sacarte de su mente. Y que se arrepiente. Por haberte tomado como una diversión. Como un juego. Como un pasatiempo. Como una aventura. Y al final cayó en su propia trampa. Ese es el mensaje. Que tu personita especial tiene para ti hoy. Es una persona llena de dolor y de arrepentimiento. Y aunque quizás tiene su orgullo. Pero eso es como lo principal que está impidiendo a que esta persona regrese. Porque para él o ella no es fácil pedir perdón. No lo es. No es fácil. Siempre estuvo acostumbrada o acostumbrado a que tú rogaras. A que tú pidieras. A que tú disculparas. Y ahora que está en tu papel. Está en tu lugar. Los papeles se invirtieron. Ahora siente perfectamente todo lo que tú sentías cuando él era desplantado contigo. Así que bueno chicos. Vamos a dejar aquí esta canalización. Mensaje de tu personita especial. Ya saben chicos. Que nos vemos aquí todos los días. Si Dios quiere. No se pierdan los videos. Quédense hasta el final. Y tomen lo que de estos resuene. Así es que los quiero mucho. Cuídense mucho almitas. Y bueno bendiciones miles para todos. Gracias. 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 Gracias.